de todos ustedes, vamos a repetir a los viejitos, ¿cómo sería buenas noches dentro de 40 años? Porque eso ha generado unas llamadas, unas solicitudes, aquí está para ustedes. Ya estamos al aire, mira, yo te voy a decir una cosa, o sea, gracias a Pedro Meneses, que yo me veo así. Usted se tomó todo el voto, Carla, eso es lo que pasó. Yo me dejé el cabello así gris, como para que ustedes no se vieran tan mal. Y cuál es el secreto, Carlita, pero tú tienes todas las costuras por aquí y por allá. No, estás mirándome las costuras, no tengo ninguna costura. Mira, Pedro está mejor, cariño, se ve más sexy. Deja de jurungar, que cuarenta años no me gustó. Eso te han pasado, cuarenta, ven, acércate que yo no puedo, ven. No, oye. Ay, Kikito. Ay, Kikito, ya no te puedes ni agachar. Kikito, mire que usted tiene reumatismo, estrés. Es más, tú no podrías ser chavista después de cuarenta años porque tendrías que decir, uh, ah, ah. Carlita, yo estoy impresionado, ni la voz le ha cambiado. Viste, mi hija. Estamos celebrando nuestro programa número... Aniversario, Kikito, aniversario. No, 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 número cuarenta. Cuarenta y cinco, Carlita. Cuarenta y cinco. ¿Tú te acuerdas cuando...? Yo te acuerdo del gobierno de Chávez, cuando perdió, ¿te acuerdas? ¿1900? ¿Qué fue eso? 2012. ¿Cómo pasaba el tiempo? ¿Qué es lo que ganó el tigre de Eduardo? Eduardo Fernández ganó. El tigre rugía. Era como la... Yo no recuerdo así. Pero es que ganó con la... ¿Te acuerdas la tigre esa de Oriente? No, yo lo recuerdo que así es que... ¡Miaaaah! ¡Miaaaah! ¡Ay, Dios santo! Todavía está al aire aquí el programa de ese retoque de Diana. Debería llamarse retoque de Diana. Es retoque de Diana. Sí, 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 no. De acuerdo que se salió cuando sacaron aquel de los villas. Y se lo sacaron con apenas el nido de Chávez. ¿Y ahora cómo se llama? Ahora no llega ni al hija. No, sí, no se apareció porque el señor es y se fue. Eso es lo mismo, maestro. Sí, ahora es que el programa que dirige ahora Pompeyo Márquez. ¿Cómo es Pompeyo? Pompeyo está... ¿Dónde no? Pompeyo está vivo. Pompeyo está vivo. ¡Guau! 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 Es más... Siempre se queda con la cochilla. Y va para la primaria del 2066. ¿Verdad? Sí, sí, porque se quiere ir para la primaria. Mira, pero cuéntame una cosa. Este muchacho, Leopoldo, lo... ¿Cómo es que se llamaba? ¿En serio? Ese estaba inhabilitado, pero le dio un golpe a Capriles Radón. Sí, sí, sí. ¿Cuánto? Fue presidente en el 2000... ¿Pero qué? Y tiene una muchachita de lo más bonita. Fue Miss Venezuela. Después se llama Manuela. Fue Miss Venezuela en el 2003. Manuela fue Miss Venezuela. En el 2023. Fue Miss Venezuela. Se casó con un puñetentado de apellido Cabello. Cabello, sí. De apellido Cabello. Era hijo de aquel que fue vicepresidente. Usted sabe, Carlita, que aquí en este país no tiene memoria. ¿Usted se acuerda? La boda Machado y Turing. Los hijos de aquella que se llamaba María Corina con los hijos de Aristóbulo. ¡Sí, salieron lindos! ¡Fue, bello! Era como una noche sin luna. ¡Qué grande, pero muy bello! ¿Por eso quedan bellos aquellos muchachos? Salieron preciosos porque salieron con un colorcito y con una... Sí, sí, sí. ¿Y se acuerda de la rectora aquella que era muy apretada? ¿Cómo era que se llamaba la rectora, Kiko? La chechi. La chechi, la chechi. La chechi. La chechi. La chechi. Tremenda ministra de Educación. La chechi. No gastamos en aquella época. ¿Ya regresó Manuel Rosales? No ha llegado. No ha llegado todavía. Está esperando que... Está esperando que Luis Estela firme el acta. ¿Es de función? No, la de entrada. ¡Ay, qué lindo! Sí, 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 sí. ¿Y se acuerda de Pérez Viva? Se lo tragó la lluvia. ¡Eso! ¿Y se lo tragó? Los aguaceros, Carlita. Mira, eso que hay en aguaceros. Eso es en el año 12. ¿De verdad? Esa era agua pareja y agua pareja. ¿Alguien nos está viendo después de 40 años? Sí, 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 sí. ¿Por qué tenemos unos 10 millones? Ahora tenemos... Y con TwitterFaz más. Porque ahora... ¿Te acuerdas de cosa llamada Twitter? Es TwitterFaz. No, pero ya TwitterFaz. ¿Qué es TwitterFaz? Más rápido todavía. Faz. Faz. ¡Faz! En tres dimensiones. En tres. Ahorita te están viendo, Carlita. Te están viendo buenota. Sí, sí, sí. Te están viendo sin ropa, Carlita. Oye, pero todo el esfuerzo que yo hice para envejecer así, tú me vas a decir que no me veo buenota. ¿Cuántos CC se puso? Yo, ninguno. No, no, en la cara. ¿Qué sé? Ellos es lo que le ponen a una inyectadora. Ay, qué negocio. ¿A qué ahora nos toca a tomar una inyección? Vamos a tomarle la tensión. Vamos a tomarle la tensión. Tomáme la a mí, tómame la a mí, que yo te como... A ver, ¿cómo entiendes la tensión? Te puro parapet, tomé. Ya, vamos al corte. Por fuera. Vamos al... ¿Dónde tiene la pastilla esa que uno toma para que... Sí, viadrón. Sí, ay, 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 ay. Si antes no furula, ahora me la va a ver, no me furula. Carlita, la está como una uva, pero como una uva pasa. 15, 14, esta tensión. Sí, sí, pues ya le va a dar un infarto, sí, sí, sí. Menos mal que tenemos esos puestos de socorro que puso Capriles Radonkin en el año 12. Todavía funciona. Sí, pero tú ahí están seguros que Chávez perdió en el 2012. Sí. Sí, se perdió horrible. Sí, sí, sí. Y no saben dónde anda. Pero después ganó Maduro, me acuerdo cuando ganó Maduro. Ay, ¿te acuerdas? Qué bonita padre. Cuando haces preso a Chávez. Y a nosotros también. Maduro, yo no me acuerdo de eso. Maduro. Maduro, ese. Maduro. Yo no estaba de vacaciones en ese tiempo, sí. Sí, sí, sí. Ese fue el gobierno. ¿Tú te habías casado con aquel, cómo se llama? ¿Qué? Con el maracucho aquel. Sí. No, ese maracucho pasó de largo. Pensaba que tenía mucho corojo. ¿Con el hijo Eduardo Gómez y Gala? ¿Ese era? Ese no, ese era muy chiquito. No, ya no me acuerdo con eso. ¿Con quién fue que tú te casaste? Ay, ya no me acuerdo porque va a un poco. ¿Cuántos matrimonios llevas? ¿Siete? Como por cinco. ¿Qué se hizo la Pacheco? La Pacheco, esa mujer sí se hizo millonaria. Esa pregunta, respóndela tú, ¿qué le dices? No, ese no se acuerda. El doctor Menguele, Menguele. El doctor Menguele, no, Chirino. Y se hizo millonario y le dejó el pelero a Francisco Bautista. Yo sabía. Dejó a mi hijo que le pido a Pacheco, te voy a ver el televisor. Pero el 3D, el 3D. Ay, Dios mío, dale por ahí por el lume, ese hombre. Ay, Dios mío. Mira. ¿Qué programas me van a matar algún día? Ay, mira, es que es la vida de aquel muchachito que llamaban Yongo y Cochea. Mira, ese muchacho no sé para dónde se fue. Ay, no me acuerdo. Pero sí, yo voy a hacer algo importante. Sí, sí, lo importante. Él era asistente Capriles, ¿no era? No, no, chiquito. Decretario de la presidencia. No, ese muchacho agarró caminos solos. Ese fue, no fue presidente, ese fue, no me acuerdo. Y aquel que llamaban, este, este, ay, que era chiquitico así, que parecía un tanquecito. Ricardo, Ricardo Sánchez, uno que hablaba como una amistadera. Y siquiera era un preso. Hasta preso por corrupto. A mí yo me imagino. No, no estás equivocando. Ay, no fue ese el preso. Ay, fue Miguel Pizarro el preso. El preso, no, no me acuerdo. Tampón. El preso número 8, ¿cuál era? Había uno de esos que lo agarraron. Yo no me acuerdo qué fue lo que hizo. Con el ferrocarril. Con el ferrocarril. En el ferrocarril. ¿Qué le puso las bombas a ferrocarril y ese no fue Teodoro? No, no, ay, no me confundan. Lo que no me arreglaron fue lo que hizo, porque él grita y grita, ya no me hace efecto. Es verdad, es que es eso. Mire, amigos, televisores, televidentes. Yo no veo efecto que griten. Qué bonita le guste esa plancha. ¿Viste? Esa plancha. Carla. ¿Qué? No, Kiko. Mire, usted se está pareciendo cada vez más a Carlos Mar. ¿Con esa barba? ¿Verdad? Tú como medio fideloso, anda. Mire, ¿qué es la vida de aquel hombre inteligente? ¿Cuál es el que llamaban Genitio? ¿Cómo era que se llamaban? Genitio. 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 Ay, ese fue también... Gobernador. Ese fue el ministro de Educación. Muy bueno. ¿Se acuerda que puso esos llenos de infocentros del país? Mire, y Macle. ¿Quién es ese? ¿Todavía no ha dicho nada? ¿Todavía no ha revelado nada. No, 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 Macle. Lo que sí estamos pagando todavía es aquel endeudamiento que aprobó la Asamblea Nacional. Ay, sí. Ay, Dios mío. Pagando de... Por eso... Pero no importa que ahora... Por eso, por eso, estos pañitos y con esto los venden y pago mirando. No, mire, no se preocupe que ahora está saliendo un cargamiento de plátanos para Rusia. Los rusos están comiendo patacones de lago. ¿Usted se acuerda del plan de plátano para Rusia? Sí. También estamos vendiendo plátano para Rusia. ¿Y de plátano a qué? Porque los rusos se quedaron con el sur del lago, ¿se acuerdan? Lleguen el año 13. ¿En serio? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a hacer una cosa, mi querido Pitoquito. Pitoquito, ¿qué es? Ay, Dios santo, Dios santo, usted se es cómico, Francisco. No, 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 no. Sí, 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 sí. Ya aquí, aquí, vámonos al corte, vámonos al corte y ya regresamos. Vamos al corte y ya regresamos. Ay, tengo rebueno. ¿Seguro? Ay, sí, ya me casé de tejer, de verdad. ¿Usted no tiene artritis? Ay, no me pone a agachar, espérate. Ay, yo me he cuidado de quiebra. Ay, si ayer, hija, no, cállate. Si a usted de nada le sirvió tanto el... Ya regresamos. Ya va, que no, pero agárame ahí.